Ha caído la noche, ya terminamos nuestro snack, solo nos queda basura y un poquito de Coca-Cola. Vamos en Jardines de Paz más o menos, la verdad no tengo ni puerca idea de cuánto nos falta para el Jaime Duque. Manuel dice que, no, no se ve un culo este man, Manuel dice que le dan esperanza a unas viejas que vimos en el London Run, porque acaban de llegar y pues también van para el concierto por las camisetas que vimos, pero son tres viejas, van con la mamá, entonces pues a mí eso no me da mucha esperanza, ustedes saben que tienen problemas de ubicación física y temporal, y temporal las señoras, para dejarlo ahí, porque sé que no dimensionan bien las cosas y lo dejamos ahí antes de que cierta amiga mía me agarre de golpes cuando vea este video. Amor y paz, la siguiente transmisión será, yo creo que después del peaje. Chao. Chao.